¡Muy buenas tardes! Bueno, decía Charles Chaplin, sin haber conocido a la miseria, es imposible valorar el lujo. Entonces, claro, si tú no has probado nunca un solo millón de verdad, tú piensas que el de cerdo es el mejor. A lo mejor te puede gustar el de cerdo, al gusto los colores, pero oye, que personalmente creo que es lo mismo. Si no te has... si no has llevado un coche en condiciones, piensas que tu utilitario es lo mejor, etc. Es decir, sin conocer un lado no puedes valorarlo de verdad y sin conocer el otro no puedes valorar qué narices pierdes, si pierdes. Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente se está haciendo esa cultura cínica de mal de muchos, consuelo de tontos. Y yo lo siento mucho, para mí eso no me vale. Es decir, no, es que los demás están igual o peor. ¿Y qué? ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es el problema? A mí eso no me consuela. No, es que estás mejor que... tienes que dar gracias porque... gracias a qué? Gracias a qué. A nuestro gobierno, a nuestros políticos, aquí. A mí eso... lo siento mucho, pero nunca me ha valido y ahora menos todavía. O sea, ¿por qué? Porque igual que tú y tú y tú, pues todos hemos currado para tener un mínimo, un mínimo de estructura familiar y social y, bueno, pues de capacidad económica para que ahora no lo estén robando. Bueno, con un impuesto que se llama inflación, porque sí, sí, es un impuesto. O sea, no, ¿por qué? Porque es un error de lo que ellos han cometido. Si imprimen más dinero, si no suben los tipos de interés cuando tienen que subir, si dicen esto es tal. Ahora vamos a chuparle el culo a Estados Unidos de tal forma que lo que pasa en Rusia es todo culpa de Rusia. Y que lo que pasa en Ucrania, pues es un mal menor de lo que podía haber pasado. ¿Por qué? Porque como hemos cometido errores económicos, nos viene muy, 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 muy bien toda esta crisis. Sin entrar en política, que a mí eso, al final, no es algo que me interese demasiado. Me interesa la parte económica que a nosotros nos afecta. Porque yo ya en su momento he decidido que la política me da igual. Y además, si eres alguien que eres liberal, te va a dar igual lo que uno piense. ¿Está equivocado o no está equivocado? Pero tienes derecho a pensarlo. Y creo que dentro de una sociedad evolucionada, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que crea, a votar lo que crea y a actuar en base a lo que crea. Ya está. O sea, así de sencillo. Estés más o menos equivocado en función de quién o no quién vea esos movimientos. No importa. Pero yo creo que la cosa es así y así debe ser. Nadie tiene que venir a decirme lo que yo tengo que hacer porque piense diferente. Sea del lado que sea. Y el que viene, el que viene, precisamente es el que pierde. El que viene a decir, no, no, tú tienes que hacer esto, tienes que tal. Para mí estás perdiendo todo, todos los puntos. El que viene a mí a condicionarme y a decirme, si no haces esto es que eres no sé qué, o si haces esto otro eres no sé cuánto, ya estás perdido. Ya has muerto. Entonces, no sé, creo que hay que ser un poquito más alegre. Y lo dicho, si no conoces una cosa, ¿cómo nadie se la vas a valorar? No, mira, pobrecitos, qué felices son ahí en la tribu, ahí en el centro de África. Ya, claro, pues hoy vienen a saltar la valla de Melilla, ¿no? Todo es relativo, todo es muy, muy relativo, ¿vale? Y al final pasa lo de siempre, que nuestros políticos dan pan en vez de trigo que falta para que enseñara a hacer pan. Y es el gran error que se sigue cometiendo una y otra y otra vez. Pero bueno, como somos liberales tienen derecho a hacerlo, ¿no? Ellos trabajan para nosotros, que para eso les pagamos. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin. Dentro de lo negativo hay cosas relativamente positivas. Parece que hay un pequeño respiro, está bien. Vamos a ver cómo, cuándo y hasta dónde y qué máximos podría darnos. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita. Bueno, dentro de lo malo, una cosita que hemos estado viendo ahí así por encima. Bueno, este es otro esquema que hemos visto a los del VIP, os sonará. Por cierto, los del VIP que no hayáis visto el vídeo, que sepáis que tenéis vídeos del canal VIP para que podáis ir ahí a verlo. Creo que es interesante, ¿vale? Es una cosa más que a sumar. Bien, dentro de los movimientos semanales tenemos una zona de techo y una zona de suelo. De momento llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Esta es la quinta en la que estamos ahora, ¿vale? Pero ya cuatro semanas. ¿Qué ha soportado? El soporte, valga la rebuznancia, como dice aquel. Aquí tocó una, dos, tres, cuatro veces. Aquí tocó una, dos, tres veces la zona, ¿vale? Que tenemos marcada. Y aquí, bueno, pues lleva una, dos y tres pinchitos. Está así tonteando y para arriba. Bueno, si aquí fue una zona de paso y me apoyo y reboto. Aquí fue una zona de me apoyo y reboto con el tiempo. Y aquí, ¿qué va a ser? Pues posiblemente una zona de me apoyo y reboto. ¿Pero qué pasa? Que posiblemente el apoyo y el reboto será un poquito menos, ¿vale? Eso es lo que yo creo. A lo mejor me equivoco. Ya veremos. Bien, de momento máximo para mí está en esta zona. Aproximadamente 37, cuatro, lo que serían estos apoyos que tenemos aquí. Quizás sea este cierre con este punto de pivota que marcamos en diario en su día en 37.350. Pico, 37.4, más o menos, ¿vale? Si lo vemos en diario, ¿vale? Si lo vemos en diario, pues vemos que esa zona fue esta subida con apoyo. Y bueno, pues ese es el punto de pivota al que yo me refiero. ¿Vale? 37.4, 37.3 y pico, más o menos, ¿vale? Y además nos va a coincidir, a poco que subamos, a no ser que subamos muy, muy rápido, ¿vale? Nos va a coincidir con la línea de tendencia, ¿vale? Que nos vamos a encontrar, pues, ahí de morritos, ahí, pam, pam, directamente. Pero además, pero además, vamos a otro esquema por aquí. Vamos a encender el All-in-One. Además, en esa línea de tendencia, nos íbamos a encontrar también en diario, pam, la media... Es esta, ¿vale? Nos íbamos a encontrar la media de 200, a medida que subamos. Bueno, nos vamos a encontrar la de 50, la de 100, ¿vale? En confluencia, y la de 200. Con lo cual, bastante complicado, bastante complicado pasar esa zona, ¿vale? De momento, eso de momento, ¿vale? Volvamos aquí en semanal y volvamos a nada, no vamos a hacer mucho más. Importante, ¿vale? Que esta zona sigue siendo un soporte, que la está soportando bien. Esta línea de tendencia es una línea de tendencia objetivo. En semanal tenemos también que la línea de tendencia importante, importantísima, que nos puede marcar un antes y un después, es esta, ¿vale? Resi, en el resi. Tagadas. Vale, aproximadamente. Ya la afinaremos. Tengo varios... Entonces, bueno, esta es la que tenemos que intentar subir. Posiblemente caigamos y luego ya la pasemos. Intentar pasar. ¿Por qué? Porque está en una zona que, además, no tengo aquí la horizontal, vamos a marcarla ahí. ¿Vale? Que, ¿veis? Suelo. Esto no cuenta porque fue... Pero bueno, llegó curiosamente ahí y rebotó. Suelos. ¿Vale? Kipto invierno. Kipto invierno. Y... Bueno, es kipto inviernazo. Kipto invierno. Y ahora a ver si es verdad que tenemos un kipto inviernito. Estaría bien, ¿no? Lo digo por animar un poco la fiesta. Bien, en cuanto al movimiento de hoy. Fijaros que esta vela ha hecho un amago de shake. Pero de momento, bueno, está. ¿Qué ha pasado? Pues esta vela objetivo, ¿vale? Ya lo dije. Que creo... Creo que debería... El objetivo era venirse a la línea de tendencia. A una zona de resistencia superior junto con la línea de tendencia. O sea, no llegó, se nos vino abajo. Y ahora, bueno, pues viene otra. Otra vez intentando... Parece esto. Parece un dragón de esos chinos. Intentando llegar al objetivo, a esa línea de tendencia. En confluencia con la resistencia horizontal que tenemos que más o menos, bueno, pues si rompiésemos estos máximos que tenemos aquí de esta vela en 32,600... ¿Cuánto fue el cierre? El height en 32,658 con 99 aproximadamente, ¿vale? Si lo rompiese con autoridad, ¿vale? No vale decir, es que tiene 10 céntimos más. Eso no vale. Hay que romperlos con ganas, con fuerza, con brío. Bueno, pues entonces ya podríamos... Pero de momento hay que pasar... Esta vez sí se cerró por encima de los cierres anteriores. Y ahora hay que intentar pasar estos cierres que, bueno, pues nos coincidirá esos máximos con la línea de tendencia. Si la pasamos bien, habría que hacer un pullback, consolidar la zona, porque si no vamos a estar muy desgastados en el RSI. Y después intentar un ataque a la zona de los 37,338, ese punto de pivote que hemos estado viendo en diario. ¿Que no? Pues ya sabemos. Nuestra querida Roseline nos dará un besito y nos dirá bienvenidos otra vez al jardín de la alegría. Por otra parte, una cosa muy buena que sí que está pasando. Vamos a vernos aquí en diario. Esto es un poquito el movimiento que yo pienso que va a hacer. Ya lo puse en un vídeo. Tenemos ahora una subida, caída, podemos tener subida a la línea de tendencia principal. A lo mejor subimos directamente a la línea de tendencia principal, no lo sé. Pero vamos, que yo creo que luego volveremos otra vez. De una forma o de otra, bien cayendo primero y luego subiendo o bien subiendo directamente. Haremos luego un mínimo, creo que inferior a la anterior. Puede haber uno o dos, no lo sé. Y a partir de ahí ya, poquito a poquito. ¿Cuándo creo que puede ser esta caída que hay aquí? Estoy marcando ahí octubre del 22. Marqué más o menos, media hora de octubre del 22. Ahora, ¿cuándo creo que podemos hacer este mínimo que tenemos por aquí? Lo mismo este mes. Yo no estoy seguro del todo, pero lo mismo, lo mismo, este mes. Es posible. Hay ciertas posibilidades de hacerlo. Los que estáis en el VIP, sabéis por qué. Que es lo importante. Yo creo que a mí que sabe... No sé, es que este me ha dicho esto, pero yo siempre digo las cosas basadas en algo. Me gusta decir los por qué es para que, bueno... Para que aprendáis. Y a ver, así no me tengáis que preguntar. Que lo sepáis vosotros y enseñáis a otro y ya está. ¿Qué pasa con nuestras queridas líneas de tendencia? Vamos a verlo. Esto es Coinbase. No me interesa Coinbase. Me interesa aquí. Bitstamp. ¿Veis la línea de tendencia semanal en la que digo? Esta es la que tenemos que romper. Esta es la importante y esta es la madre del cordero. Mientras no pasemos de ahí, no vamos a hacer Nasty de la Plasty. ¿Qué pasa? Que tal y como está la línea de tendencia y tal el tiempo que solemos pasar en esta zona, o al menos el tiempo que pasamos la última vez, porque la vez anterior fue bastante mayor, pues entre Potteville y Estatequieta, pues ahí tenemos desde el... A ver, espérate. Desde que empieza la caída, esa caída más grandota, hasta que tocamos y desde que tocamos hasta que empezamos a subir, más o menos 84 días, que sean algo menos, ¿vale? Pero vamos, dos meses y medio, tres meses. Entonces, desde que hemos tocado, nos quedan dos meses. Más o menos, yo creo, o incluso más. ¿Vale? Entonces, el tiempo que estemos aquí ahora un poquito tonteando hasta que pasemos, me da a mí que puede coincidir con... Aquí, este cruce, ¿dónde está? En septiembre, octubre. Octubre también. Al final todo nos lleva a octubre. Nos lleva un montón de cosas a octubre. Bien. Dicho esto, ¿qué pasa con la dominancia? Bueno, Ethereum se está portando bien, ¿vale? A ver si me... Oye, yo traigo a Bitcoin. No, yo quiero a ETH. Es que como he hecho reinicios aquí y actualizaciones, al final me está volviendo esto un poquito loco. ¿Vale? Ethereum, Ethereum, Ethereum. ¿Por qué no me lleva al Ethereum que yo quiero? Ah, aquí. ¿Vale? Ethereum está haciendo algo muy parecido. Vamos a ponernos en un día, diario, automático, ¿vale? Se está desinflando un poquito. Y Ethereum muchas veces es el primero que nos dice cosas. Fijaros que sí que ha tenido ya, desde este pinchito que tuvo de mínimos, ¿vale? Un mínimo inferior. Ahora, de momento, sí que tenemos, parece que mínimos ascendentes, pero poquito ascendentes. Pero bueno, por ahí se empieza. Estamos en esta zona de soporte. Si esta vela se empieza a desinflar, puede quedar un poquito fea. Ya iremos viendo. Pero de momento, bueno, pues está igual que Bitcoin. En una zona de soporte que ya ha sido un soporte anterior. ¿Vale? En el cual, bueno, pues oye, está haciendo un papel que malo, malo, malo no es. Entonces, sobre todo, tened en cuenta que la que está cayendo en los mercados, que es tremenda, que es tremenda. Bien, la dominancia de Bitcoin no se ha disparado, pero a pesar de esto, vamos a ver algunas altcoins que están muy bien. Es decir, dominancia de Bitcoin sube, total market sube. Las altcoins deberían estar, bueno, pues un poco sufriendo, ¿no? Y en realidad, bueno, KLV, EGLD. Esta es una de las buenas. Es un capa 1. Debería estar un poquito mejor. Pero bueno, tampoco está mal. Es que han perdido mucho, mucho. ¿Vale? Pero no hay demasiadas pérdidas. Enseguida estamos en terreno verde. Y si nos vamos al lado positivo, fijaros la cantidad de verde que tenemos en porcentajes. Oye, bastante decente. Ya veis que yo hasta lo que más o menos es un 5%, aproximadamente, creo que es bastante bueno. Y por aquí, más o menos en la zona, fijaros, tenemos a Ripple, a Matic, Velas, Tezos, Cardano. Cardano, que es una buena cardana. Ha estado bien la de Cardano de dos días, entre ayer y hoy. Un porcentaje interesantísimo. Tenemos a Ambrela, Cake, Las Iotas también están por aquí. Celos. Bueno, esto es Celer, en realidad. Avalanche. Tu, GMT. O sea que hay cosas que están bastante interesantes. Las Titas. Un 727. Rune. Otra pedazo de red. Solana. Evidentemente. Por supuesto que sí. Alguien decía, joder, la parada de Solana tal de la red. Ya, pero bueno, yo soy de la opinión de que si la puedes parar y puedes solucionar los problemas. Es mejor que no poder pararla y no poder solucionar nada. Digo, se me ocurre. A lo mejor, llámame loco. Pero, en fin. No dejan de ser redes privadas. Muchas veces lo llaman redes públicas descentralizadas, de lo cual hemos estado hablando antes. Y, evidentemente, un proyecto, cuanto más descentralizado esté mejor. Cuando nace es complicado, al principio, hasta que empiece a repartir tokens, empiece a hacer todo lo suyo. Pero, cualquier proyecto que proyecte, llevar en los dos primeros años entre un tercio y la mitad de sus tokens totalmente a público, me parece espectacular. Una descentralización brutal. A partir de ahí, en los siguientes cinco años, yo creo que tienen que estar en torno a entre el 75 y el 85% descentralizados. O sea, tokens que, quitando, ten en cuenta que a lo largo, sobre todo de los dos primeros años, la mayoría de los tokens de equipo están bloqueados, de los grandes holders están bloqueados, de muchos gastos que hay por medio. ¿Vale? Advisors suelen estar bloqueados, pero, bueno, no bloqueados físicamente, porque los tienen, sino bloqueados bajo contrato. Y, claro, evidentemente, si se moviese un token, cualquier proyecto de ese tipo tiene que ser transparente. Es decir, no, no, aquí están bloqueados los tokens del equipo. ¿Vale? Pero tú tienes que conocerte, tienes que decir, no, no, es que están en esta wallet, son tantos tokens, ¿vale? Y ahí podéis comprobar, de forma continua, que no se vende ni un solo token. Estos son los tokens de Advisors. Están bloqueados durante dos años y este es el... eso es lo que hay que mirar. Y eso es súper importante, porque la mayoría te lo dicen, pero luego no lo cumplen. Luego empiezan a soltarlos y aquí paz y después gloria. Y no tienes forma de comprobar si está saliendo algún token. O si se ha movido otro wallet o... ¿Vale? Entonces, ese ejercicio de transparencia es muy, muy bueno. Bien. Bueno, como podemos ver, muy bueno el movimiento porque tenemos mucho, mucho, mucho verde. Que es lo que yo os quería decir. Es decir, dentro de la analítica básica, la dominancia del Bitcoin está subiendo. Está yendo a la zona que estamos buscando. Y esto, con las altcoins empezando a arrancar, ojo, es muy bueno. Fijaros en el RSI cómo está. Cómo está. Fijaros también que tanto tiempo, tanto tiempo en la zona alta RSI, pues no estaba desde este pico que hizo aquí. ¿Vale? Bueno, estamos hablando de noviembre del 20. Quizás este sea un poco similar, pero no, es que el que más se parece es este. Noviembre del 20. Anteriormente, podríamos hablar de junio 19. Es decir, de esta buena subida. Y ahora va a depender de los dientes de sierra que haga si va a romper esto hacia arriba. O si la llegada de la dominancia de Bitcoin a una resistencia como esta, que llevamos tiempo esperando a ver si sube y poder hacer alguna compra decente en altcoins, está haciendo que la gente entre en altcoins prematuramente y luego la jugada se hace la romper. Yo por eso digo, espérate, nos quedan un par de días por ver, porque si esto va a caer, si esto va a caer realmente, a mí qué más me da. A ver, no, es que yo quiero ganar. Ahí cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Pero cuando yo llego a una resistencia, yo no compro en cortos según llego a la resistencia o compro en largos según paso a la resistencia. Me tiene que confirmar primero que la pasa o me tiene que confirmar que se va para abajo. La primera vela yo no compro, ni por asomo, porque puede ser una trampa. Llega aquí, hace así, pum, la gente se vuelve loca comprando y de repente hace, pam, y te ha fundido. Igual, aquí la gente puede empezar a pensar, si pasa aquí un poquito, que se va para arriba y de repente te hace, oh, un fake out y hace, bum, y vamos para abajo y empezamos a bajar. Y oye, la cosa va al revés. Paciencia, no tengáis ansiedad por entrar porque no hace falta entrar continuamente, ni todo el día, ni desde el punto exacto más finito del mundo mundial. Ahora, si es tu pasión entrar en el punto fino y tal, bueno, pues pues allá tú, hazlo como quieras. Si cada uno se suicida como quiere. A lo mejor aciertas. Oye, si aciertas, pues oye, fantástico, enhorabuena. Pero hay muchas papeletas de poder errar. Entonces, yo creo que por entrar un día después o dos días después, pues tampoco te vas a volver loco. Sí que es cierto que si tiene un rebote rápido, ¿vale? Pues esa vela, si la aprovechas bien, pues suele ser una pasta, porque suelen ser ese primer arranque. Entonces, bueno, muy atentos a lo que puedan hacer las ALCOIN en los próximos días, pero también muy atentos a lo que pasa el viernes. El viernes vienen los datos de la inflación en Estados Unidos. Entonces, claro, ahora está habiendo una carrera, venga, ta, 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 y a lo mejor es todo duro hasta el jueves. El viernes nos dan mal los datos de inflación y tenemos un fin de semana de sangre mortal. No sé cómo va a ser. No sé cómo va a ser. Yo creo que no lo sabe nadie. Pero manejar las cosas con precaución, que si realmente se va a ir para arriba, te da igual perderte el primer 5 o 10%. Es cierto, es que eso no importa. Lo importante es lo que puedas consolidar bien. En fin, esto en cuanto a ALCOINs y a la dominancia. ¿Qué pasa en el mercado de las...? Uf, madre mía, qué locura, Solana. No quería ir yo aquí, pero como se me ha reiniciado esto, pues tengo que venirme otra vez a acciones tokenizadas. Pues que en general vemos que se ha habido unos buenos movimientos y el euro, pues está ahí parado en 1800 y pico, ¿vale? ¿Vale? Está ahí que sí, que no. Que rompo la de 200, que no la rompo. ¿Que rompo la de 200, que no la rompo? Pues a ver si la consigue romper de una vez. Y cuando la consiga romper de una vez, que... Depende de cómo sea el tema de inflación. Y ya sabéis que la semana que viene también tenemos tipos de interés que suben. Pues bueno, entre el 10 y el 15 tenemos ahí tela marina. Tela marina. Ya vamos a ver qué narices pasa. Pero bueno, de momento un respiro para todo el mercado, cosa que viene muy bien, sobre todo psicológicamente, porque si no empieza a pesar. Sobre todo las pérdidas en las ALCOINs. Y aunque, bueno, no sean grandes recuperaciones, pero bueno, pues dice Solana, un 8.98, un 9. Vale, ha estado subiendo bastante más. Igual que, por ejemplo, los Cardanos han estado subiendo más. Y además, ostras, pues bien, bienvenido sea. Respiramos un poco. Porque la gente está aquí y muchos están haciendo zoom. Vale, dicen, guala, venga, nos vamos todo de moon, ahora va a apoyarse aquí, nos vamos a seguir todo de moon. Ya ves que este movimiento, empiezas a hacer el zoom out, ¿vale? Y ya dices, ostras, pues no es tan grande. Y lo ves en diario y dices, no está mal. Pero claro, es que fíjate, ni siquiera has llegado aquí. Y si lo ves, bueno, semanal no lo vamos a poner. Porque nos dan ganas de llorar. Entonces, bueno, de momento, bienvenido sea. Si hay una buena subida de altcoins, vais que todas más o menos tienen un canal superior y un inferior. Creo que podrán ir al inferior o como mínimo al 50% del canal. Veis que aquí tenemos toda esta zona de parada en el 50% del canal. Pues a lo mejor llegamos a la zona del 50% del canal, nos hace resistencia y luego volvemos a bajar. ¿Qué se pasa? Fantástico. Pero, bueno, de momento, esta zona de soporte, ¿vale? Veis que fue una resistencia importante en su día. No sé, se me antoja difícil que la pase, ¿vale? De momento, creo que hay que buscar el dinerito todavía más abajo. Y que todo esto aún le queda un poco de sufrimiento para bien o para mal. En fin, poco más que añadir, porque la verdad es que hay poco más que añadir al mercado. La estrategia está clara. Para mí, de momento, es esta línea de tendencia. Zona aproximada de 32,5. 32.500 dólares. Cuando se confirme ruptura, podremos pensar en seguir adelante. Si no confirma ruptura, pues ya tendremos que pensar en ver qué zonas de soporte tenemos. En cuanto a la del movimiento, si hemos subido esto y tenemos, tacata, ¿vale? Esta caída. Si se fuera para abajo, tendríamos una zona objetivo más o menos en la misma zona de cierres anterior. De cierres mínimos. Pero, igual, volver otra vez atrás. Nos viene la zona verde y nos viene Golden Pocket aproximadamente en lo que serían los 30.216. Que nos coincide con este máximo que hubo aquí. ¿Vale? Bueno, está bien. ¿Cómo se ha desgastado este movimiento? Por si tiene unos gemelos. Pues mira, desde este mínimo. Hasta este máximo. ¿Vale? Estuvo tonteando en la zona Golden Pocket continuo para seguir. Yo sigo pensando lo mismo. Pienso que se va a ir a la línea de tendencia. Eso como mínimo. Lo que ahora después ya no lo sabemos. No tenemos una bola de cristal. ¿Por qué? Porque veis un suelo, dos suelos, me voy para arriba. El irme para arriba y seguir, terminar de cerrar, me viene a la línea de tendencia y me viene a esta zona de máximos. Más o menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que esta subida, ¿vale? No tiene por qué ser continua. Puede venir a apoyarse otra vez, comportarse igual. Zona de 30.205 aproximadamente. Zona Golden Pocket. Totear y volver a la arriba. Es que depende de cómo lo quiera hacer el mercado. No depende de nosotros. Ojalá. Pues si por nosotros fuera, estaríamos en 100.000. Bueno, no tanto. Yo creo que estaríamos un poquito más abajo. Porque también nos gusta de vez en cuando, oye, retroceder y vivir de esos retrocesos. Mola. Tener la paciencia. Mirad. Una cosa muy clara. En cuatro. Vamos a verlo en este que está más limpio. Y vamos a verlo en cuatro horas. Venga. Bueno, por cierto, en diario, importantísimo. ¿Vale? La línea de tendencia que tenemos en el RSI de mínimos la está respetando. Y estamos a punto de llegar al 50%. Si no puede, perderemos. En el momento que perdamos esta línea, mal asunto. ¿Vale? Volvemos otra vez para abajo. Pero si sigue, pues posiblemente nos dé un aire, un respiro, subiendo unos días. ¿Vale? Y pueda llegar a la siguiente. ¿Vale? A la zona de 37.4. Que es la zona, para mí, de máximo. Límite máximo para un rebote de este tipo. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. Pero fijaros en algo. Vamos a ver una cosa ahí en cuatro horas. Si yo tengo paciencia. Tengo paciencia y digo, vale. Toco aquí. Y vendo aquí. No es mucho a la diferencia, ¿vale? O no parece mucha. Pero no es mucha en realidad. Es un 6%. Venga. Ahora vuelvo aquí. Compro. Y espero aquí. ¿Vale? Vale. Pues el cierre está aquí, en realidad. La diferencia tampoco es mucha. Pero es un 12%. ¿Vale? Yo vuelvo aquí otra vez. Y digo, voy a vender aquí. ¿Por qué? Porque pasa el 50%. Entonces lo vendo. Entonces, venga. Me vengo a la zona de mínimos. Yo compro. Y vendo. Vamos aproximadamente ahí. No llego al máximo. ¿Vale? Otro 7%. Yo vuelvo otra vez aquí. Y digo, voy a comprar. Y voy a vender en la zona de 50%. No me voy a ir a los máximos. Porque yo creo que en los máximos no voy a llegar así como así. ¿Vale? Entonces, 50%. Siempre hay un porcentaje que llegas hasta arriba. Pero yo en este punto no sé qué voy a hacer aquí un canal. No lo tengo ni idea. Entonces, bueno. Pues yo llego. Compro abajo. ¿Vale? Y me empiezo a ir hasta la zona de 50%. Más o menos. 14 y pico. ¿Vale? Que luego una parte se ha ido más arriba. Vale. Pero con eso no voy a contar. Vuelvo otra vez aquí. ¿Vale? Mi zona de mínimos. ¿Vale? Y compro aquí. Fijáis que hay más mínimos todavía. Pero yo me interesa irme a la zona de 50%. Un poquito más. Otra parte iría hasta arriba. Pero no me importa. Vamos con la base. ¿Vale? Y la base viene desde aquí hasta aquí. Es una zona más pequeñita. A ver si me deja marcarlo. ¿Vale? Es una zona chiquinina. 9,67. ¿Vale? Y yo sigo esperando. Y vuelvo a tener paciencia. Y vuelvo otra vez aquí. ¿Vale? Otra vez que voy a tocar abajo de todo. Y nos venimos. Y toco aquí. Vuelvo a comprar. Pam. Y digo. Venga. Vendo más o menos en la zona de medios. Un poquito más abajo. Sería algo menos de un 8% aproximadamente. Está bien. Y teniendo paciencia en los puntos. Y encima coinciden con soportes. O dentro de un canal. O dentro de lo que sea. Igual que aquí. Aquí. ¿Qué pensáis? ¿Que no se ha estado ganando dinero? Toque, 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 toque. Pues claro que sí. Pero claro. Hay que decir. Bueno. Pues yo. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. ¿Vale? Yo sé que es un 5%. Pero ya. Si tengo aquí. ¿Cuántas? Un día y cuatro horas. ¡Guau! En un 5%. Que no me lo da en un año en un banco. Eso sin hablar de futuros. ¿Vale? Estoy hablando de spot. Estoy hablando de spot. ¿Pues se pueden hacer las cosas? Pues claro que se pueden hacer. Lo que pasa es que no solemos tener la jodida paciencia de esperar a que toque la parte de abajo. Y vender aquí. No, es que se va a ir para arriba. Véndelo. Cuando vuelva a tocarla abajo. Volvemos a comprar. Es que se va a ir arriba. Véndelo. Cuando vuelve a tocar abajo. Volvemos a comprar. Véndelo. Y así. Sucesivamente. Y al final. Cuando entras en zonas aburridas. Como esta. Es una zona bastante aburrida. Sacas un beneficio. ¿Claro? Da igual en el valor que sea. Evidentemente. No se sacan en todos. Yo ni por asomo lo sacan todos. Pero en algunos sí. ¿Vale? Y la línea de tenencia en diario. Nos ayuda mucho. ¿Vale? Es la principal. Esto es lo importante. Si esto va subiendo. Va a estar por debajo del 50%. Lo normal es que aquí nos mantengamos laterales. A medida. Que empieza a tocar la zona de 50. Empieza a subir. Y cuando pasa la zona de 50. Empieza a subir más rápido. Y es cuando es interesante. Ahí sí va a ser interesante. Entonces yo la zona. Entre la línea de tendencia acelerada. Que tenemos aquí. Que estaremos a punto de pasar. Si Dios quiere. Y irnos a la zona de 37.4. Pues creo que esa zona es interesante. ¿Por qué? Porque entre este punto. Y ese punto. ¿Vale? Hay un 20%. ¿Es interesante un 20%? Pues claro. Y a lo mejor no haces un 20%. Pero haces un 10. Un 12. Un 15. En Bitcoin. Señores. Vamos a ser serios. Sabiendo en el mercado que estamos. Que lo más probable. Es que si hacemos esa subida. Es un rebote normal y corriente. Y luego nos volveremos a ir abajo. Si tienes un 10% más de tu dinero. Cuando vuelves abajo. Y no caes en la tentación de hacer el gamba. Pues a lo mejor. Conseguimos algo. Espero que lo consigas. Espero que lo consigáis todos. Así que. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao. ¡Gracias!